Un nuevo bloque en Noticias a la Noche, jornada de viernes. Lo contábamos recién, la Feria de la Región Centro. Vamos al encuentro de Tiago Romero en una de nuestras unidades móviles porque está justamente allí en el CPC con esta propuesta que se va a extender hasta el próximo domingo y que ya se puede apreciar con muchísimos visitantes. Tiago, buenas noches para vos. Contanos. Este fin de semana, la Feria de la Región Centro aquí en el CPC, en el Centro Provincial de Convenciones. Puedes encontrar, Maxi, de todo. Desde ropa, indumentaria, accesorios para el celular, libros, tazas. La verdad que está muy interesante y muy buena la propuesta de cada uno de los emprendedores. Entre rianos, santafesinos y cordobeses, por supuesto. Están de todo tipo en lo que es aquí el primer piso del CPC. La verdad que la noche se presta para recorrer porque está muy lindo en esta zona y luego vamos a estar recorriendo en una segunda salida, si te parece, Maxi, todo lo que tiene que ver con la zona de gastronomía. Gastronomía y también un poco de música. En un ratito nada más comienza una de las bandas santafesinas, Sig Raga, así que también va a haber música para disfrutar en la noche de hoy. Mucha gente que está paseando, que está disfrutando, que está recorriendo. Algunos que están comprando porque es una muy buena propuesta, por supuesto. Y vamos a hablar con ellos, si te parece, Maxi, con los protagonistas porque están recorriendo aquí en el CPC. Vemos un stand de Córdoba y aquí también. Vamos a preguntarle, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Acá? ¿A ella? ¿A quién la da? Así, con las dos manos. ¿Cómo anda? Vengan las dos juntas. A ver, las dos juntas. ¿Cómo les va? De Córdoba. Cuéntenos del emprendimiento. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Es cerámica, hecha en mano, pero yo no soy la ceramista, yo vengo en representación de Silvio Oshiro, que es japonesa, origen japonés, y hace todo en función a una muñeca muy característica de Japón que se llama Kokisha. Así que bueno. ¿Lo trabajan en familia o cómo es el emprendimiento? A ver, cuéntanos. Yo soy de Cultura de Córdoba. Soy parte del staff. ¿Qué te parece esta propuesta? Porque la verdad que está muy lindo. Hermoso, hermoso. La verdad que la unión de las tres provincias, la verdad que es muy lindo. Está buenísimo que se hagan estos eventos. ¿Ya han recorrido las otras dos provincias o cómo viene siendo la trayectoria? Sí, esta es la séptima edición. El año pasado se hizo en Santa Fe, el anterior se hizo en Córdoba, y el año que viene nos toca Córdoba nuevamente, en la octava edición. ¿Pudieron recorrer algo de Paranaya? Sí. ¿Conocías? Conocía, he venido años anteriores, y bueno, y ahora de nuevo. ¿Qué le parece? ¿Les gusta? Hermoso, hermoso. Hermoso Paraná, entre ríos. Se nos quita del río encima, además, esta vista espectacular. Hermoso la vista que tenemos en este centro de convenciones. La verdad que fascinada con la vista. Bueno, que disfruten. Muchas gracias. Muy amable. Le agradecemos a uno de los emprendimientos de Córdoba, en este caso, Maxi, y seguimos avanzando porque en este caso vemos uno de los estantes de Entre Ríos, Luna de Barro. Queremos conocer cómo andan. Estamos en vivo para el once. ¿Cómo les va? Buenas noches. Cuéntenos del emprendimiento de ustedes. Bueno, hacemos cerámica artesanal, hacemos joyería, elementos utilitarios, fuentes de humo, cazuelas. Arrancamos hace poquito, y bueno, es la primera feria a la que venimos. El debut, entonces. Bueno, en semejante evento que está muy lindo. Sí, sí, me encanta. Así que, bueno. ¿De dónde son? De acá, de Paraná. Ah, bien, buenísimo. ¿Cómo nos encontramos en las redes sociales? Luna de Barro, Paraná. ¿Quién? Bueno, Facebook o Instagram. ¿Lo trabajás vos sola, con amigas, en familia? Yo sola, pero acompañada de mi hermana. Ah, la hermana, bien. Sí, sí. Muy bien. Por ahí, así. Bueno, que disfruten. Muchas gracias. Vale, bueno, uno de los estantes que debuta, ¿eh? Locales, paranaense, en este caso, Luna de Barro. Muy lindas las propuestas de cerámica, Maxi. Muy bueno. Para... Accesorio para la casa hay de todo, pues se puede elegir muchísima variedad. Nuestros vecinos santafesinos, en este caso. A ver, vamos a hablar con ellos. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Florencia. Florencia. Contanos de tu emprendimiento. Bueno, yo hago joyería artesanal, con un material que se llama arcilla polimérica, que es como una masa a base de polímeros. Y, bueno, los diseños son míos, los moldeo a mano, van horneados, y quedan así. Muy coloridos, muy lindos, los vemos. Muchas gracias. Y, además, ustedes están cerquita, ¿eh? ¿Qué les parece acá recorrer y visitarnos a Paraná? Sí, muy lindo. Esta es la segunda vez que participo de la feria. Sí, está muy lindo. ¿Y el año pasado en dónde les tocó? El año pasado fue en Rosario, yo no participé de esa, y el anterior en Córdoba. ¿En Córdoba? ¿Fuiste a Córdoba? No, Córdoba no. Vine a Paraná, el anterior a Córdoba, digamos. Excelente, excelente, excelente. Bueno, ¿querés aprovechar el tiempo? ¿Redes sociales? ¿Cómo nos encontramos? Bueno, es arroba de oquetas, el nombre. Y, bueno, ahí encuentran toda la info. Tengo tienda online, si quieren comprar a distancia, hago envíos. Y, bueno, eso. Muchas gracias. A vos. Bueno, seguimos. No sé qué te interesa, Maxi. Mira, veo mochilas, veo ropa, veo accesorios para la casa de todo tipo. Mira, algunos de Sticker también, en este caso. La verdad que encontrás de todo. Hay mucha gente. A ver qué interesante acá, esto de acá. A ver, amigos, ¿cómo estás? Bellos bolsitos, están buenos. ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Hay un montón para recordar. ¿De Córdoba, en este caso? Sí, en este caso de Córdoba. Contanos de tu estando. Nosotros somos un estudio de diseño. Yo estoy representando hoy la marca. Nosotros hacemos mobiliario interiores. Y acá en la feria presentamos lo que es nuestra serie de vajilla. Son tres elementos. Tenemos los percheros, la mesa que ven acá abajo. Y estamos presentando, sacando como producto nuevo, las ménsulas que ven ahí arriba. Y eso es toda nuestra línea de productos propios. Qué bueno. ¿Hace cuánto tiempo lo trabajás? Nosotros hace tres años que estamos con la marca. ¿Qué le parece esta propuesta de la feria de Región Centro? Es muy buena. Nosotros también tuvimos la posibilidad de participar el año pasado. Y nada, es muy, muy, muy lindo que las tres regiones del centro hayan propuesto esto. Porque la verdad da una movilidad a quienes estamos apuntando a alargar una marca propia. Y poder tener este lugar de encuentro. Muchas gracias. No, por favor. A ustedes. Muy amable. Bueno, a ver, Cristian, Maxi eligió ropa. Vamos viendo una de ropa. Mirá, por acá cerquita creo que vi uno. Allá, en este caso. A ver si... A ver si hay algún diseñador interriano allí. Y vamos a mostrarte, Maxi, ropa también, por supuesto. Sí, sí, sí. Vi ropa de todo tipo. Desde buzos, campesas. En liquidación, porque ya estamos saliendo de la temporada. Claro. Pero se puede aprovechar para comprar alguna bajo costo. Y usarla cuando baje la temperatura, por supuesto. Sí, o para hacer un regalo también. A ver, vamos por acá. A ver, sí, mirá. Acá son locales. Para hacer un regalo, por supuesto. También. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos en vivo para el once. Cuéntenos, emprendimiento acá, en Entre Ríos. De Entre Ríos, pizca, único y con impronta. Y, bueno, rescatamos tesoros y le agregamos una pizca de magia. Pueden ver ahí todo intervenido, pintado, bordado. ¿Todo ropa de mujer, en este caso, acá? No, mujer y hombre. En realidad no distinguimos géneros. Hacemos ropa y el que se la quiera poner y se siente identificado, o se enamoró de la prenda, la puede usar. ¿Cómo surgió la iniciativa? Un proyecto entre dos amigas, que nos gusta la ropa vintage, nos gusta pintar, nos gusta diseñar, crear. Así que, bueno, nos lanzamos con este emprendimiento. Banco es amiga que, además, nos va mostrando en vivo cada una de las prendas. Una queña, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy lindo. A ver, nos mostramos un poquito más, contanos. ¿Cómo surge la idea de intervenirlas también a cada una de las prendas? Miramos la prenda y, de acuerdo a lo que nos inspire, hacemos. La idea es que los diseños sean únicos y, bueno, empleamos todo tipo de técnicas, pintura, bordado, también modificamos. ¿De qué zona de la provincia? De Paraná somos. ¿De acá de Paraná? Sí, sí, sí. ¿Y cómo surge la posibilidad de poder participar de la Feria Región Centro? Bueno, la conocimos por tema de publicidad y, bueno, nos reinteresó. Entonces, nos inscribimos y, bueno, fuimos seleccionadas. Qué bueno. Para ustedes, ¿qué les parece todo el movimiento, la zona, el lugar, también, que está muy lindo? Nos encanta. Nos encanta, además, la propuesta de que también se sume gastronomía. Hace un ratito hubo un desfile, también está buenísimo. Toda la propuesta está muy buena. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. A ver, antes de cerrar, Maxi, quiero mostrarte un poquito del otro lado. A ver. Ropa que veía, algunos busitos también muy lindos. La verdad que, mirá, estos pantalones espectaculares también. Ya está para pedirte ropa, Thiago. El color negro que se usa mucho, Maxi, mirá, de toda la variedad. ¿Cómo andan? Sí, mirá, 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 el color negro que siempre queda bien con todo. Toda la variedad y color blanco también. Muy, muy, pero muy lindo. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos presente. A ver, vamos a hablar con las chicas de Santa Fe. Cortitos y nada más. ¿Cómo la están pasando? Bien, súper bien, gracias. Cuéntenos del stand de ustedes. Bueno, Lagarde es mi marca, soy diseñadora. Somos de Rosario. Bueno, tenemos página web, si quieren paso el chivo. Adelante. Lagardeshop.mitiendanube.com Y bueno, ya no sé si vieron un poco. Trabajamos prendas clásicas de corte de desastrería. Está buenísima la feria. Eso, eso. ¿Qué les parece la posibilidad? No, increíble. La verdad, yo no conocía a Paraná. Es hermoso. Y poder compartir con otros diseñadores, con otros creadores, está buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, sí, la verdad, Maxi, ya estoy para elegir una prenda, ¿eh? Con todo lo que hemos recorrido. Hay de todo para venir, visitar. Propuesta para hoy por la noche, mañana sábado también. Y el domingo inclusive aquí en el CPC, Feria de la Región Centro en Paraná. ¿Te quedás un ratito más? Allí. Sí, por supuesto. En un ratito conectamos la zona de gastronomía y música también. Para seguir pintando lo que es esta feria de la Región Centro en el CPC. Gracias, Tiago. Volvemos contigo en un ratito nada más. Gracias, Tiago. Gracias, Tiago. Gracias, Tiago. Gracias, Tiago.